Buenca sabe a Oaxaca, más morena, más fregón, me sabe a caña y a ron, a butaquito y a manda, cuando grita mi garganta, que viva y reviva el sol. La cantante oaxaqueña Susana Hart ofreció la noche de este viernes su guelaguetza musical en la Plaza de la Danza. El concierto La Octava de Miguel Aguetza, los presentes pudieron disfrutar de melodías como sones y jarabes de Pinotepa Nacional, canción mixteca y evame oaxaqueña y la emotiva llorona, con la que Susana Hart hizo vibrar al público. El concierto La Octava de Miguel Aguetza, los presentes pudieron disfrutar de una linda guajaqueña y llorona, más hermosa que una flor. De una linda guajaqueña y llorona, más hermosa que una flor. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, ay, de mí llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, ay, de mí llorona, no dejaré de quererte. Los presentes también se deleitaron con algunos bailables regionales, incluyendo Flor Lepiña. La banda de música, a cargo del maestro César Delgado Martínez, apoyó con las notas que convirtieron en un éxito este concierto gratuito. Parte de las actividades de La Guelaguerza 2016. Con información e imágenes de Luis Jerónimo Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Con información e imágenes de Luis Jerónimo Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín. Yo lo digo con mi voz, bailo alegre a una chilena acompañada de un son. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.